Grupo de Oro Presenta El Cabildo de Morelia encabezado por el Edil Salvador Abud Mirabén realizó un acto para conmemorar el legado histórico del general Lázaro Cárdenas del Río con motivo del 120 aniversario de su natalicio. Acompañados por música de la Orquesta de la Secretaría de Seguridad Pública, el orador del evento evocó cada uno de los logros del general Michoacano y su empeño por sacar a su Estado y su país adelante. Destacan los logros importantes como el de haber sido presidente de México entre 1934 y 1940, poniendo en práctica los ideales de justicia y libertad. Entre ellas, lo distingue la cuestión del petróleo, en la que Cárdenas mostró su valentía y supo mantenerse firme frente a Estados Unidos. Cuando en 1938 anunció la expropiación de las compañías británicas y estadounidenses de petróleo, medida que contaba con el apoyo de todo el país, la reacción del capital estadounidense fue pedir a Roosevelt la intervención. Estos capítulos fueron relevantes para la historia del Estado y el país, y por ello, recordado con una ofrenda floral y una guardia de honor frente al obelisco, erigido en su honor en la capital del Estado. Estos capítulos fueron relevantes para la historia del Estado. Con imágenes de José Hernández, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratil.